El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha firmado con representantes del tejido productivo en nuestra comunidad autónoma un convenio de microcréditos express avalados a los autónomos y mutualistas andaluces que movilizará 100 millones de euros, lo que supone una ampliación de la subvención de garantía de 7,2 millones de euros más. Esta iniciativa se enmarca dentro del paquete de 1.020 millones de euros que va a movilizar el gobierno andaluz para dar liquidez a los autónomos, mutualistas y pymes andaluzas y que dará oxígeno a estos para que puedan retomar su actividad cuanto antes tras la crisis del coronavirus reactivando la economía y el empleo en Andalucía. Moreno ha explicado que dentro de estos 1.020 millones se incluyen medidas tributarias que suponen una inyección de liquidez de 270 millones de euros y varias iniciativas de apoyo financiero capaces de movilizar préstamos por valor de 700 millones de euros para las que ha dispuesto casi 115 millones de euros de la Administración andaluza que se distribuyen en 56 millones destinados a líneas de avales de garantía e IDEA, 51 millones para subvenciones para el pago de los gastos financieros por préstamos avalados y 7,2 millones de microcréditos que se han firmado. Además ha señalado que a ellos se suman los 50 millones de euros que se destinan a pagar la ayuda de 300 euros que la Junta ofrece a estos colectivos que han tenido que seguir haciendo pagos a pesar de haber sufrido una importante caída de sus ingresos en estos meses. Se quedarán fuera de la prestación extraordinaria por cese de actividad del gobierno central y hemos querido ayudarles con estos 300 euros que ya se han empezado a abonar. Nos comprometimos a hacerlo antes del 15 de mayo y hemos cumplido, ha apuntado. El presidente andaluz ha incidido en que la crisis del coronavirus va a soporer importantes consecuencias en nuestra economía por lo que ha aseverado que es el momento de que estos sectores puedan reanudar poco a poco su actividad para lo que van a necesitar liquidez para poder hacer frente a la adaptación de sus negocios a las nuevas exigencias.